Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chagrin, hoy en con mi querido Bruno C. Y yo vamos a filmar un nuevo episodio de Faker Primer, él obviamente no va a estar acá porque va a jugar mucho, mucho, mucho y no le gusta estar quieto así. Lo voy a dejar para que haga esas cosas. No, 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 quien quiera que lo haga. Así que nada chicos, vamos a ver qué nos toca ahí, Diana. Ya, ya estamos listos. Entonces vamos a ir acá. Vamos a ir acá. Entonces quiero ver dónde marqué, por qué. Ok, vamos a ir con este tipo que es el loquito este del que quiere volar o quiere tener cuerpo. Hay cosas por el estilo. Siempre tiene alguna de esas ideas locas. Que no se le quitan nunca. Así que vamos a ver qué nos va a dar en esta misión. Y veamos, ya hemos pasado a misiones muy complicadas. Y detrás mío tengo un jaguar. Pero, obviamente, viendo a mi colmillo de dientes de sable, se retira inmediatamente y se va a decir, porque claro, no le conviene. Así que nada, vamos a ver. Entonces, son buenos. Estas plantas, como se los comenté en algunos episodios pasados, decidieron para revivir a... A su fiel compañero. Y a mí, por lo menos, me parecen útiles. Entonces... No sé si alcance... No sé si malo. Y, por lo menos, me parecen útiles. Entonces, no sé si se van a ver... ¡Wow! Pues lo mató. Mató a un wengard. Y pude defender al otro que estaba ahí. Veamos si lo podemos matar también a este Si, si lo va a matar, lo va a agarrar del cuello Ya lo mató, lo mata muy bien, está muy rápido, muy eficaz Lo agarra, lo agarra del cuello Y es muy útil No watá, esta es mi especie de arroz Roque, lo que macho, lo que macho Y lo que macho, lo que macho, lo que macho Llevo la que macho, lo que macho, la cabeza Lo que macho, lo que macho, lo que macho Veamos Entonces Quiero oler bien Urqui y nos ha pedido que vayamos a buscar estos ingredientes Y que bueno que haya esto porque la verdad que al subir si no sería una complicación Cuando ya tienen este tipo de arma, o sea no son armas pero como este tipo de herramienta para preparar realmente útil, muy útil Para todo este tipo de cosas que te van pidiendo realmente te hace la vida simple Y no sé por qué creo que aquí hay mamuts, si hay mamuts Si se dan cuenta, ahí está y acá hay otro Mientras que no los molesten no les va a pasar nada Hace D, D, Rincomer Entonces, podríamos molestarlo a él Bueno, lo va a molestar de definitiva Y... La idea no es meterse generalmente, cuando ustedes estén en nivel bajo chicos Ni se les ocurra meterse con uno de ellos porque sinceramente los va a matar Entonces, son bien territoriales aparte y suelen atacar apenas te ven Y otra cosa, atacan en grupo Así que, por ejemplo, ese no atacó en grupo porque estaba un poco más lejos del otro Pero generalmente atacan en grupo Entonces, nos falta solamente un pedazo de estiércol Que debería supuestamente estar por acá Y ahí está Después son cinco panales Que yo he recogido muchos Y... No, no le hizo daño, así que todo bien Ya, ya tengo lleno el bolso de madera, así que... Por ahora Ya no vale la pena sacar Oso pardo domado Y nosotros no tenemos uno Nosotros no tenemos un oso pardo, no 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 tenemos un oso pardo domado Oso es panales de abejas Y salía indomable, ojo, o sea Habría que ver Hay abejas Tenemos uno de tres En la cabecita El CES era una buena opción No sé si... Entonces ya tenemos el oso pardo Y necesitamos aún Aún necesitamos los panales Son tres Solo le faltaría uno Espero, espero no haberla cagado Rompiendo ese otro panal Oso pardo domado No puedes cambiar al animal Mientras estés en esta visión O sea, tienes que domarlo Y quedarte con el Ahí está el panal Ese es el panal Entonces lo voy a amar Y lo voy a mantener conmigo Ese es el panal que me falta Y... No sé qué... Me parece que me querían atacar Y ya está Y ahora me falta solamente este panal Y me dice Habla con Urqui Ya saben No pueden cambiar el animal Así que vamos a ir a hablar con Urqui Una vez Urqui Ya tenemos los materiales Y los ingredientes No sé cuántas misiones más habrán con Urqui La verdad no... No sé Pero... Mediante... Yo la verdad que no creo Que muchas La verdad Ahí tengo a mi dron Peleando con mi muñeco O sea, una princesa que tengo Que me la regalaron Se la está comiendo Se la está comiendo Pero me da miedo Que se trague el papelito que tiene Ordena al oso que ataque Al Urqui Lo mató Urqui es inmortal La verdad En serio chicos Así que nada Eso va a ser por el día de hoy Ya saben Suscríbanse acá arriba Dejenme like si el video Comenten abajo de él Y saben que Bajo mi banner Hay un link que dice Únete al equipo Le hacen click Los va a llevar directamente A TGN Desde ahí chicos Pueden comunicarse con ellos Y ver Si los aceptan o no Si los aceptaran Ya saben No firmen de inmediato Asegúrense De realmente Leer el contrato Y que realmente sea algo Que para usted Hacera conveniente Y si fuese el caso Ya saben Firmen adelante Si no Dejenlo de lado Así que nada chicos Eso Los veo en un próximo episodio De Far Cry Primer Q De Far Cry Primer Q